Señor, aquí llegamos. Señor Méndez, bueno, en la medida en que van saliendo, van apareciendo por acá, ¿no? Ahora, señor Méndez, usted ha mantenido esa propuesta de adesentamiento a lo largo de todos estos debates. Así sea el debate en la universidad, el del agro y ahora en el turismo, insistió en el adesentamiento también del sector turismo. Por supuesto. El problema de la institucionalidad está podrida y lo que hemos planteado es renovarla, para fundar un nuevo Estado a través de la constituyente originaria que garantice varias cosas. Primero, castigar la corrupción, desarrollar toda la nueva institucionalidad para que lo que practiquemos como políticas públicas dentro de un plan nacional de desarrollo le llegue a todo el país, hagamos un gobierno honesto, transparente, un gobierno en el que no se puedan robar los recursos que requerimos para actividades de esta naturaleza, para el desarrollo social y obviamente por eso es que nosotros somos reiterativos en plantear una y otra vez el tema de adesentar al país. Hemos conocido, y lo voy a sacar del tema turismo para ir a otros asuntos, hemos conocido los conflictos permanentes que hay entre los sindicatos, el caso Suntrax con el sector empresarial. Ayer yo fui testigo de un evento que nunca habría imaginado. Usted estaba en un evento donde la empresa privada en pleno lo aplaudió a usted. ¿Usted se imagina un escenario como ese? Fíjate que en ese sentido... La crema y nata de los empresarios le pudieron... Déjame corregirte, déjame corregirte. Primero, nosotros siempre hemos mantenido relaciones con los empresarios, tenemos puntos encontrados y obviamente cada quien sostiene su posición. Sin embargo, cuando nosotros podemos debatir ideas, hacer planteamientos, yo creo que hay sin duda la capacidad de poder entregar las herramientas que se requieren y ir al terreno que nadie quiere ir, al terreno de la batalla de las ideas. Yo creo que a eso se deben los aplausos. Pues estamos proponiendo cómo podemos hacer un país próspero para todos en el que el empresariado haga negocio con ganancias razonables, pero que al pueblo le permita esa ganancia razonable. Voy a regresar al tema del debate. Al turismo. Al turismo. No, porque es que me llamó la atención, porque no todos lo mencionaron, que usted sí hizo énfasis en el tema del medio ambiente y la necesidad de cuidarlo como parte de todo el plan de turismo, ¿no? Es necesario. Nosotros no podemos seguir devastando lo que nos pertenece a todos, la madre naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que tener un equilibrio, un equilibrio con el ambiente para poder seguir viviendo en la única casa que tenemos, el planeta Tierra. Por eso todas las actividades económicas deben desarrollarse garantizándole al Estado Nacional, garantizándole al pueblo panameño que hay un equilibrio con el ambiente. No podemos seguir explotando nuestra madre naturaleza por el consumismo absurdo y por la extrema ganancia. Debemos extraer de ella lo que requerimos para la vida digna, para la vida en sociedad y poder también tener la capacidad de utilizar prácticas que permitan utilizar la ciencia, la tecnología para cuidar el medio ambiente y para que haya desarrollo económico. Le extrapolo el turismo a una situación regional. Venezuela era uno de los países que más visitantes o turistas aportaba a Panamá. Ya no es así, en gran medida, porque está siendo liderada por un gobierno de la corriente que usted representa dentro de la oferta electoral que hay aquí, izquierda. ¿Nos llevaría usted a una situación como esa, en que ni turismo que ingrese, ni turismo que visite otros países? ¿Qué bueno que los venezolanos llegaron a Panamá en turismo? Ahora hay que preguntarse si los panameños fueron a Venezuela en turismo. ¿El intercambio era grande? No, no era grande, porque los panameños no tenían el mismo poder adquisitivo. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos hablando de turismo interno. Para que haya turismo interno, lo que estamos diciendo es que el pueblo panameño tiene que tener poder adquisitivo, poder adquisitivo para la vida digna y poder adquisitivo para poder tener recreación, esparcimiento. Por eso estamos diciendo que las playas que se han privatizado, y que como ustedes saben eso es ilegal, que incluso le ponen cercas de piedra para que la gente no pase por ahí, eso lo vamos a recuperar. Esas son áreas públicas. Pero el turismo debe ser una actividad que desarrolle trabajo digno, con salarios dignos, que permita que la población panameña pueda disfrutar de lo que nos pertenece a todos, incorporando a los sectores indígenas, incorporando a los prestadores de servicios pequeños y medianos. ¿Qué pasa hoy con las rutas turísticas? Tú llegas al puerto de Colón y tú has visto las manifestaciones que hay del pueblo de Colón que no permiten que los taxistas de Colón recogan a los turistas, que no permiten que se vendan las artesanías coloneses, entonces montan a los turistas... ¿Pero por qué estará ocurriendo eso en este momento? A ver, es la práctica actual. Montan al turista en el bus y lo traen a un destino de playa y sol. Entonces, ¿qué nosotros estamos pensando? El turista debe tener, por ejemplo, la posibilidad de ir a museos. Aquí los museos prácticamente están cerrados. Los turistas deben tener oportunidad, por ejemplo, en el trayecto, de parar en el mercado del marisco, para que eso permea a la población, de parar donde venden artesanías de los pueblos originarios y de los artesanos en términos generales. Es decir, es una práctica de turismo que se pueda desarrollar para todos. Y eso es importante e interesante. Esa práctica de turismo de cruceros se desarrolla prácticamente igual. En las mismas de va a Cartagena funciona igual, va a Bonaire funciona igual. Claro, estamos montados por una misma tijera. Funciona prácticamente igual. O sea, hay cinturones de seguridad para el propio turista. Pero más allá de eso, usted habló de... Fíjate que en el caso de Cartagena de India, dentro de la ciudad están todos los artesanos que son... Sí, sí, pero usted sale para... Está primero el bus, la que le ofrece el crucero, después hay otras ofertas más. Y usted al final, al final puede buscar un taxista afuera del área de los puertos. Pero es solamente como una ilustración. Pero el aspecto de este... Bueno, pero es bueno tener claro que esa es una parte del turismo y nosotros estamos propundando por la otra. Es que se complementa. Lo que entiendo es que es un cambio del modelo actual de lo que existe. Es complementar el modelo actual. Pero desde un punto de vista estatal o privado. No, la actividad se está desarrollando desde el sector privado con apoyo del sector del Estado. El Estado, recordemos algo, el Estado es el regente de la sociedad aquí en cualquier lugar. El Estado es el que tiene presupuesto general del Estado. Aquí, en este debate, se planteó un fondo que pone el Estado. Entonces, esto es una combinación. El Estado no puede perder su capacidad regente de la sociedad. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. El tema salarial incluso usted lo planteó en la propia autoridad de turismo, ¿no? Por supuesto, porque el problema no es ahí solamente. Es la mayoría del pueblo que trabaja que tiene salarios bajos. Por eso nosotros venimos proponiendo hace mucho rato la necesidad de subir los salarios en el sector público y privado para que el pueblo pueda tener mayor capacidad de consumo. Al tener mayor capacidad de consumo, puede hacer generar mayormente la economía en función de que tú puedes tener capacidad para comprar más alimentos, más ropas. Es decir, todas las necesidades que tú requieres. ¿Por qué estamos hablando de trabajo decente, 12 meses al año? Dentro de esos 12, un mes de vacaciones que tú pagas seguro. Eso te da estabilidad laboral. Tú bajas a un banco, puedes pedir un préstamo. Bajas a un banco, pides una hipoteca. Y eso es lo que requiere el pueblo. Trabajo digno, salario justo, vivienda, educación, salud, agua potable. Es decir, la vida plena. Oiga, muchas gracias. Gracias por la presidencia. Gracias, Saúl Méndez. Gracias por la presidencia. Por el Frente Amplio por la Democracia. Tenemos ya contacto en este momento con Milagros Córdoba porque sí pudo entrevistar al señor Laurentino Cortizo. No pasó por aquí, pero Milagros sí lo tiene. Lo atrapó ayer.